A ver, vamos a ver, quemaré la cuerda a ver lo que baja de ahí. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No me veía que todo esto era solo para abrir un agujero en el suelo y saltar otra vez. No me veía que todo esto era solo para abrir un agujero en el suelo. He entrado por esta puerta y he salido por esta. ¿Y? ¿Para qué? Que no me he llevado ningún objeto, si dijeras. No, es que te ha llevado un objeto importante. No. No ha servido de nada. O sí, me he llevado... No, 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 no me he llevado, ya decía yo. Me he llevado la llave de María. No. 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 tenemos el mismo sitio de antes vale este es un nuevo sitio mapa de la zona destruida antes era de la zona con la que podrida y esto es zona destruida esto se está volviendo un poco coñazo en el juego esta parte no me está gustando nada ah 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 ¡Gracias! Ya que tengo por ahí la escalera Pero voy a ver Un poco por aquí antes de bajar Creo que ahí no puedo entrar Hay algo, bien, pues Seguramente Será por la escalera Pone escalera 1 y escalera 2 Seguramente hay que bajar Por la escalera 2 Y subirá por la 1 ¡Gracias! 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 Allá ve. Bien, y esta es la carrera 1. ¡Gracias! 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 Tenía que haberme quitado primero. ¿Dónde estás? ¡Gracias! 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 ¡Ya es el segundo bicho que me pilla! Escalera 3 Es lo de la puta puerta con esposa Y cortar esto y al girar lo que hace Abre esta puerta Pues nada, es escalera 3 Por aquí no No te vayas, no te vayas No te vayas Y se va No te vayas Lo va a dar al sitio donde está la llave Y está la llave Es la llave de las esposas O sea que ahora hay que ir para atrás Subir por la escalera 3 Abrir las esposas Girar la válvula Y no sé qué hace No te vayas Te abre esa puerta 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 Bueno, al menos estas puertas conectan todas las escaleras Mañana puedo volver Te abre esa puerta Te abre esa puerta No puede ser, venga, hombre No puede ser, venga, hombre No puede ser, venga, hombre Escalera 5, pero tengo que ir por ahí, no puedo quedarme aquí Oh, sí, espera Cadera 5, sí, 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 sí Pasillo, 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 pasillo estrecho, no puede ser A ver, esto no puede ser, eso, esto no es mucho mejor, es que esto no es mucho mejor que un pasillo, eh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y esto llega a qué? Ah, es verdad Ya ni me acordaba Es que estas son tantas cosas Ya no me acuerdo lo que hay que hacer Muy bien Los alicates sirven para abrir ¿Dónde está la puerta? No me acuerdo ya Tiene que ser esa que está ahí No, esa no es No, esa no es No sé dónde está A ver, ahí hay una parte Que no he entrado Que es la parte Cuando bajo por Por la escalera 5 ¿Cómo llego a la escalera 5 desde aquí? Claro, pero es que está el cabeza pirámide ahí Lo primero a grabar No sé siaban No sé siaban No sé siaban es que no puedo volver no sé dónde está la pared, bueno la pared no, la puerta que hay que cortar con las tenazas yo voy a bajar por aquí a ver si el cabeza pirámide este no me pilla es que el jodido está ahí está ahí, no voy a poder pasar no, no está de dónde sale sí que está creo que sí que está no, 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 no es el... ¿por qué tengo que ir por aquí? Es que no tengo que ir por aquí Voy a hacer el camino inverso al que llegué A ver si encuentro la puerta Es esta puerta Mírala Pone cables Por eso no lo entendí Pone cables No son cables Es una puerta de hierro Y otra escalera más A número 7 Y otra vez a tirarse Más que tirarse Más que tirarse Más que tirarse Pero lo raro es que No, no, no No entiendo No me traigo nada O sea, entra Hace todo lo que tiene que hacer Pero no se lleva ningún objeto No consigue nada haciendo eso Hay una puerta ahí Que no he entrado A lo mejor había algo Bajando por la escalera 7 Hay una puerta O algo hay ahí No sé si debería volver Ahora están todas No, no puedo Entonces no sería tan importante Si no puedo Bueno, los pasillos están todos conectados Tampoco No sé cuál he hecho Cuál he entrado y cuál no Yo creo que esta ya lo he hecho A ver Si Uff, este es otro Mapa de zona en ruinas Espero que este sea el último Da igual Se va a levantar de todas formas No se puede romper Pero da al pasillo No se puede romper ¡Napِّ encantada! ¡Napog hermoso! ¡Napog hermoso! ¡Sí! ¡Napog hermoso! ¡Napog hermoso! ¡De acuerdo! ¡Napog hermoso! ¡H Forum! Es una locura Esto es una locura No se murieron todos cuando Cuando maté a esa Y ahora Por aquí Voy a romper Lo mismo Habrá que matar a esta loca Oh no Es por tiempo Hay que aguantar Unos segundos Por esto Por eso Tienes esta parte Para poder esconderte Esperar el tiempo que sea Esto está cerrado Claro Y todo este mapa va a ser así Una habitación llena de bichos Que hay que aguantar Luego la otra Luego la siguiente No se marca esta Como que no se puede No se marca No se marca No se marca ¡Vamos! Pues ya no tengo claro que sea por tiempo, ¿eh? No sé qué hay que hacer entonces. Si es por tiempo, lo que pasa es que cada habitación tiene tiempo distinto. Y luego se abre la puerta. ¡Vamos! 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 Y entro por el otro lado de la celda donde está María. María. María? María. 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 Vuelveremos a ver a María más adelante... seguro. Si la han matado una vez y volvió... seguro que la segunda vez también vuelve. antes de hacer nada en serio que voy a ir arrastrando esta cosa pero hasta dónde no puedo poner el mapa es verdad que cuando el cabeza pirámide arrastró la espada hasta estos bichos se apartaban la espada las la 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 ¿Qué hago? ¿Quién es que yo no lo voy a soltar nunca? ¿Quién es que yo no lo voy a soltar nunca? ¿Quién es que yo no lo voy a soltar nunca? ¿Quién es que yo no lo voy a soltar nunca? Ahora pone Mary, ¿no? No, James Sutherland, es él, es su tumba. ¿Y la de Mary? Angela Orozco. Orozco, eso lo leímos, pero uff. ¿Quién era el padre de esta niña? Angela es la niña. No la niña pequeña, sino la que vimos la última vez. La que tenía miedo de James, pero... Eh, hemos leído algo del padre. Eddie Dombrowski. Eddie es el niño gordo. Bueno, se va a tirar otra vez a otro agujero. Es que esto no acaba nunca, ¿eh? ¿Cómo lo haces? ¡Eve, la buena luz! ¡Vacelo, la primavera! ¡Vacelo, la próxima! 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 ¡Gracias! No puedes dejar bien solo, ¿no? Solo tienes que seguirme todo el camino aquí. ¿Cuántas veces necesito que te maten? Eddie. ¡Whoa! Eddie, es mi, es mi. Oh. Hola, James. Eddie. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué parece que estoy haciendo? You fat, disgusting piece of shit. You make me sick. You're gonna cry, fat ass. You're gonna run to your mama. Waste of skin. Why don't you just kill yourself? Well. Maybe he was right. Maybe I am. I'm nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And a corpse can't laugh. Eddie. Hey, what's that? You want to talk down to me some more? Tell me to relax? You're just like the rest of them, James. No, I don't want to. Shut up! You think I'm stupid. You think I don't see it. But you've been laughing at me all along. Ever since we first met. But you ain't laughing now, are you? You need help, Eddie. Don't get all holy on me, James. This town called you, too. You and me are the same. We're not like other people. Don't you know that? Well, you're about to find out. Estamos en un congelador de... Ay, no me digas que me voy a tener que... Que enfrentar a Eddie. Just cause of the way you look. Yeah, I ran away after I killed that dog. But you know what? It was fun. It tried to chew its own guts up. Finally died all curled up in a ball. Then he came after me. I shot him, too, right in the leg. He cried more than the dog. And now it's your turn, James. Come on, James. Don't be shy. I'm coming for you. There you are! Ah, me dio. There you are! I'm coming for you. You'll die here, James. You'll swerve and squeal and cry like a little girl. And then you'll just curl up and die. And it's gonna feel great! Just like before! You know I'll find you. You know I'm cut. You know I can do it. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mal momento para recarga Joder, ¿cómo... A ver, después de haber recibido Un balazo ¿Cómo es que me puedo disparar? ¡Esto es todo, James! Lógate, no se cura Ahora Ya, ya, mátalo ya Por fin Anda que lo que aguanta es el gordo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? Y el arma que tenía Yo también la quiero No le da Ah, qué pena Bien, ahora hay que salir de aquí ¿Por dónde? Ni una sola curación, ni balas No hay nada aquí Y entras aquí, con pocas balas O con pocas curaciones Complicado, ¿eh? Y estoy en... No hay mapa, muy bien No sé dónde estoy No hay mapa, muy bien La historia de la mujer La mujer, con la vela, a lo mejor vemos una luz Y James muere, igual que en la historia Mantén pulsado A para usar el remo izquierdo Y D para usar el derecho V para remar hacia adelante Básicamente izquierda, derecha y adelante Ya está Es la única luz que hay No sé si estoy haciendo algo No sé si estoy haciendo algo No veo que me esté acercando No sé si lo estoy haciendo bien Sí, algo ha cambiado, sí No sé si lo estoy haciendo algo que hay Sigue sin haber mapa Bueno, aquí, a lo mejor Hotel Lakeview Los jardines Alquiler de barca de Lakeview Pasa momentos inorvidables en el lago Toluca La agua te traerá en La Paz 15 dólares al día La Paz This place hasn't changed at all in three years ¡Suscríbete al canal! No voy a entrar todavía Eremita del Este Sin la seguridad del agua En el olvido sin aliento Bueno, la otra fuente tenía Una bombilla Al acercarse al frío Los laden con el fondo Y los rechados abandonan su viejo nido ¡Suscríbete al canal! Falta algo. Voy a tener que entrar. Bien. Pone planta 3, pero solo planta 3. Ah, no. Ya me extrañaba a mí. Planta 1, 2, 3. Estoy buscando a eso. Los jardines. El bar. Y ya está. Vale, yo creo que aquí esto de diferentes... Lo que yo decía es que había diferentes finales o algo así. Yo pensaba que esto era ya prácticamente el final del juego. Pero... Quedaba muchísimo. Entonces esto... No van a ser diferentes finales. Creo. Y si lo son, están muy lejos del final para volver a empezar desde este punto para ver todos los finales. Así que me da exactamente igual machacar esta partida. Estimado James Sutherland, respecto a la cinta de vídeo que se dejó en la habitación durante su última estancia, me complace informarle de que hemos recuperado el objeto y lo hemos trasladado a la sección de empleados de la primera planta. La cinta está en la caja fuerte del hotel, a fin de devolvérsela lo antes posible. Nos interesa la cinta. No ha apuntado nada, qué raro, ¿no? En la 312 pone esperándote. No pone nada... De la caja fuerte. Bueno, a no ser que esté aquí. Llave de la caja 312. Bueno, ya iremos porque primero hay que mirar la primera planta y la segunda. Ah, espera, son dos llaves. Llave ornamental. Una llave decorativa con forma de clave de sol. Es demasiado pequeña para encajar en una puerta. Bueno, pone caja de música ahí, así que... Cuando encontremos alguna caja de música... Ahí irá la llave. ¿Qué más? Esta es la caja de música y aquí va la llave. Y aquí va... Tres objetos. Para poder resolver el puzzle. Caja de música. Caja de música. Bueno, ahora... Empezaré por la parte izquierda, que parece la más pequeña. Tienda de regalos, los servicios, el restaurante y la zona de empleado. Bueno, aquí se supone que hay una puerta que no se puede salir. Eseidad de música. Un solo servicio. Y no hay nada. Y ahora a la tienda de regalo Por ahí Por ahí se irá al sótano La tienda de regalo está cerrada Y esto no dice lo que es No han dejado de tocar Quien estuviera tocando ha dejado de tocar Intermezzo De Brams Opus 118, número 2 De Johannes Brams No sé qué tendrá que ver Esta partitura Porque no se la ha llevado La ha dejado ahí Se ha asustado, eh ¿Verdad? 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 No sé si es Rachel ¿Verdad? Una doctora ¿Verdad? No sé si es Lo he estado de su drawer ¿Verdad? 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 Mi querida Laura Muy bien ahora, en un quieto, maravilloso lugar. Por favor, me forgivea por no decir goodbye antes de ir. Be bien, Laura. No te preocupes en los sisters. Y, Laura, sobre James. Sabes que te odias porque piensas que no me gusta, pero por favor, dame un chance. Es verdad que puede ser un poco surly a veces, y no se ríe mucho. Pero, dentro, es una persona muy hermosa. Te amo, Laura. Te amo como mi propia hija. Quería que las cosas fueran diferente. Quería que podamos ser felices, como hablábamos. Even así, sé que tendrás una buena vida. La vida. Tú eres una buena, luna, luna, luna. Un feliz aniversario del 8º, Laura. Tu amigo, Mary. ¿Qué significa Mary? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. She also talked a lot about you, you know? She even... What? What is it? Well, it kind of was his other letter. I think the one was for you. The envelope had your name on it. Did you read it? I wanted to. This one time, I almost did. Figured you didn't deserve to have it. But then I thought, Mary wouldn't want me to keep it from you. So I just sort of kept it for you. Here. It's empty. It's empty. Laura, there's nothing in it. What? What? But... I didn't take it. I swear. Well, where is it then? I... I must have lost it. I gotta find it. Laura! I... Bien, tenemos la carta y no se ha quedado con el sobre. Pues se supone que esa carta lo escribió Mary hace una semana, así que no puede estar muerta, o no puede haber muerto hace tres años. ¿Y dónde ha estado estos tres años? La partitura. Pues nada, ahora en la parte derecha. La cafetería, el almacén, cuarto de servicio y las habitaciones del primer piso. Cafetería. Llave del asiento 2. Y aquí se puede entrar para llegar a objetos perdidos. Que seguro que estaba cerrado por el otro lado, aunque no lo he mirado, pero seguro que estaba cerrado. Aquí tiene que haber algo. ¿Te acuerdas de ese libro tan raro que encontraste antes? Un hombre de aspecto muy extraño vino hace unas horas y dijo que era suyo. La verdad, no tenía ganas de discutir y quería que se fuera cuanto antes, así que se lo di. No tengo muy claro cómo sabía que se haya alojado aquí nunca, lo recordaría. No me lo puedo quitar de la cabeza. Ahora, al pasillo y a las habitaciones y al almacén. Y al cuarto de servicio. Ya hay bichos. Ya está la radio sonando. Hay bichos. Hay bichos. Hay bichos. Hay bichos. No pueden dejar tranquilos ni un momento 1-0-1 como te habías metido ahí detrás si la puerta estaba abierta no cabe si la puerta estaba totalmente abierta ahí claro sí que cabe descanse en paz son michel la familia lamenta informarle de su fallecimiento el funeral tendrá lugar en la iglesia san estela de south dail en el cruce entre la avenida nathan y la calle mili a las 11 esa iglesia no hemos estado no tras el sepelio celebraremos una pequeña recepción en casa de la familia de son a ver dónde está eso hay no puedo ver cualquier mapa ahora esto no me gusta debería poder sí sí que puedo hay no así no no puedo ir a ver a ver o no claro ahora tengo una colección de mapas enorme tal tiene que ser es el edificio que está ahí que no pone nada el que está al lado del lago puede ser pero no lo marca así que seguramente no es importante tengo la llave de aquí no 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 ahora 1-0-3 no se puede abrir 1-0-4 no se puede abrir no se puede abrir Otra foto, consecuencias, número 21, hay un bicho que se acerca, no sé si saldrá por ahí, no saldrá por ahí, está ahí. Vamos a entrar, oye, puedo hacer yo lo mismo, le escondo detrás y le doy, acabo de escupir, es uno de esos que escupe en ácido. Escupe, cierra la puerta, abro la puerta, le cierro la puerta, ahora escupe. Vea, ha dejado toda la puerta, ha hecho una mierda. Ah, no me vi, no me dio tiempo, me fui hacia atrás en vez de hacia un lado, pero claro, hacia un lado no tengo espacio. Lo de siempre, luchar en un pasillo es difícil. Voy a terminar con una colección de balas. Enorme. Esta es, ¿qué es esto? La 106, ¿por qué la 105 no me marca nada? Ahora. A través de... por aquí se va a poder acceder a una de las otras habitaciones. La 106, ¿por qué? La 106, ¿por qué? La 106, ¿por qué? Ahora. La 107, ¿por qué? Ah, esta sí. Esta es la 1.0.3. Ahí, mira, puedo acceder a eso también. No, eso es el pasillo. ¿Por qué quiero meterme por ahí? Si da al pasillo. ¿Ya puedo ir al pasillo por aquí? Si fuera otra habitación, vale. Eso es para entrar, no para salir. No me di cuenta de que había ese hueco. Me faltaría el cuarto del servicio y la 1.07. ¿Sale al exterior? Ahora voy. Un cuarto de servicio, pero si parece un jardín. O un almacén. Llave de... con un sol. Llave del ala amanecer. No veo dónde está eso en el mapa. La hiedra parece sufrir algún tipo de plaga. Separar del resto de plantas para que no mueran todas. Ahora... Eh, te veo. Ahí están las 1.07. Eh, 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 eh Yo tampoco Pues me falta la llave de la 107 Esta es la entrada Sí, yo entré por ahí No creo que esta llave sea de aquí, ¿verdad? No Pues la primera planta Ya estaría No sé si iré a la segunda o al sótano El sótano no me parece muy grande Así que voy a probar el sótano primero No sé si iré a la segunda o al sótano a la segunda o al corte Los servicios no se pueden entrar. Esto es el bar. Tampoco, menos no por ahí. Bueno, sí, se puede. O sea, al bar se puede entrar seguro, pero seguramente por el otro lado. Esto es un ascensor que está roto. Nota para el personal. No os olvidéis de limpiar la chimenea de la sala de conferencias. Pues... ¿Puedo dar la vuelta a esto? Pues a lo mejor hay algo importante dentro de la chimenea. Simplemente porque lo mencionan en una carta. A ver, sala de conferencia. No la veo. O está aquí en el sótano. No. Sala de conferencia. Si está... Ah, mira, ¿ves? Ya he puesto un interrogante en la sala de conferencias. Dentro de la chimenea. Algo hay. Solo porque encuentra una nota diciendo que la limpien, automáticamente tiene que ir a mirar ahí. Y seguro que hay algo dentro. Va a meter la mano. Y ahí nada. Así que no puedo hacer nada. Hay otra escalera que da al sótano. Y seguramente entraremos en el sótano por esa escalera. Y esa escalera va a dar... Desde la segunda planta. Al lado de la oficina de enfermería hay una escalera. Que seguramente me lleva a esa parte del sótano. Al lado de la oficina de enfermería hay una escalera. Que seguramente me lleva a esa parte del sótano. Al lado de la oficina de enfermería hay una escalera. Al lado de la oficina de enfermería hay una escalera. Bueno, pues segunda planta. Uf, esto es más grande. A ver, tenemos el vestíbulo... Vamos a empezar por la parte izquierda. A ver, vestíbulo cerrado. El ascensor roto. No puedo ir a la parte izquierda. Pues toda esa zona bloqueada. Por ahora. Y aquí hace falta una llave. La llave del amanecer. El ala amanecer... Es la parte derecha... De la segunda planta. Lo dice en algún sitio. Ahí está. Ala amanecer. Ya estamos, ya estamos con los bichos subidos en las paredes. A ver, yo lo he visto subir por ahí. ¿A dónde se ha ido? Esto es... ¿Por qué me ponen un interrogante en la sala de lectura? Antes no estaba. Tuve... El guardarropa, ¿no? Y el guardarropa conecta con el vestíbulo. Que no pude entrar antes. Que susto. Pero algún bicho se va a mover. Una llave. Llave de la 202. Esta vez no me pillaste. Si no se levanta Tiene que haber más, seguro Tenía que haber esquivado primero Una manzana, ¿para qué quiere una manzana? No se puede abrir desde este lado la puerta del vestido Bueno, ya sabemos que hay bichos dentro, ¿no? No veo nada No sé dónde está Esto es la oficina de enfermería No lo veo, voy a tener que entrar Me va a pillar Mira quién es Es lógico que una enfermería haya enferma Hay otro bicho cerca Está sonando la radio Venga Ahora Historial médico paciente MSS Y ya está No se puede mover No hace nada Pero ábrelo Ábrelo Haz algo Pues no Bueno, es el historial médico de Mary Pero solo la carpeta aparece Por esto sonaba Claro, ahora estoy al otro lado Donde no podía entrar Ya está Ya he conectado las dos zonas Ven para acá, anda Venga ¡Venga! 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 ¿Dónde está? Ahí A ver, enfermería ya lo he mirado Aquí se supone que está la escalera Ah, solo sube Pues entonces no es la escalera Que yo creía Pensaba que esta escalera Bajaría al sótano Pero no Solo sube Bueno, claro También la flecha está hacia arriba El mapa Así que esa escalera sube solamente Pues nada Ya que estoy en esta parte Voy a mirar esta parte Aunque me falta Toda la parte derecha Todas las habitaciones Y la sala de lectura Ya que estoy aquí Esto es Ascensor de empleados Hace falta una llave Con el ascensor de empleados ¿Se puede bajar al sótano? Yo diría que sí Bien, ahora las habitaciones A ver, bicho ¿Dónde está? Ha ido por ahí No, 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 no No, no, no No, no, no 2.11 Sé que por ahí se fue un bicho Se está limpiando la habitación Voy a estar el bicho aquí dentro No puedo esquivar aquí No hay espacio para esquivar No hay espacio para esquivar aquí dentro No había absolutamente nada En esta habitación Ahora 2.13, 2.14 Esta se puede abrir Pero por el otro lado Habrá que abrir Entrando en la 2.15 Se puede ir a la 2.14 Y abrir por el otro lado Pero para eso necesito la puerta Que lleva al ascensor de empleado Pero Yo a ti ya te había matado Pero la vida me da cuando pasa esto A ver, no te levantes ya Si lograra entrar ahí Seguro que se puede acceder a ese pasillo Pues vamos al lado derecho ¿Cómo se llamaba el ala amanecer? Sala de lectura Se supone que aquí hay algo interesante Puede grabar Este es el libro Que decía que se había perdido Que estaba en objetos perdidos Y que un hombre extraño Se lo llevó Quien remontó el vuelo Alice Burrow Y se lo ha llevado ¿Por qué? Ni idea Otro libro Inquebrantable Hasta el final También se lo lleva No me digas que va a haber Un puzzle de libros De ir colocando libros Bastante día Revelaciones Una nueva interpretación El orgullo antes de la caída Sí Cuatro libros Hay que colocarlos aquí En el orden correcto Me imagino que dependerá Del título del libro El orgullo antes de la caída Revelaciones Una nueva interpretación Inquebrantable Hasta el final Inquebrantable Hasta el final Podría ser el último libro Vamos a ponerlo Al final Bien Tampoco tengo claro Por qué estoy Qué pistas te da Quien remontó el vuelo Puede que esté En orden alfabético Por autor O puede que tenga Algo que ver Con los dibujos Que hay en el lomo Hay un león No sé lo que es Esto es un toro No puede ser Por el orden De los autores Tiene que ser Una vez que lo pones El libro Ya no te lo puedes llevar Así que ya no sabes Cuál es el título Entonces no puede ser Ni el título Ni el nombre del autor Tiene que ser Los dibujos Que es lo único que se ve Al colocarlos Lo único que se ve Son los dibujos Entonces En algún sitio Tienen que estar Las pistas El león Está arriba A la izquierda El toro Está arriba A la derecha El águila Está abajo A la izquierda Entonces Vamos a ver El toro Estaba aquí Creo que este es el león No lo tengo claro Cuál es el león No sé que el toro Va arriba A la derecha El león El ángel Va abajo A la derecha Entonces Este va Aquí Pues no No salta Pero tiene que ser eso Salta No se oye nada No activa nada Hay algo Que se me escapa La solución Está aquí Está claro Y fijaos El hombre En el centro Que tiene clavadas Las dos lanzas Y aquí En el centro Hay dos lanzas Que se me escapa 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 No sé Que estén al revés No sé que estén al revés Estos dos Estos dos Ya no sé Cuál es el león Este creo que es el águila Este es el león No lo sé Yo lo voy a dejar Como yo creo que es Es así Estantería Ah se va La estantería se va a abrir Y voy a poder entrar En ese cuarto de ahí Bueno No sé Cómo se resuelve El hombre con las alas El ángel Sí, sí Tiene que ser así Algo Algún detalle Se me escapa No sé cuál Lo estoy moviendo Por si acaso Da Por casualidad Lo dejo así Ya volveré después Esas escaleras No se puede entrar A los servicios No se puede entrar Pues vamos a las habitaciones No te veo ¿Dónde estás? Hay uno aquí ¿Ah? No se puede entrar No se puede entrar Empecemos, 2-0-1 Estaban remodelando el hotel o algo Porque No tiene nada De cama, no tiene nada 2-0-2 No hace falta una llave de la 2-0-2 Que es esta llave No me digas que la manzana va ahí Fragmento de espejo Y se lo queda, porque sí Espejito, espejito, ¿quién es la más bella? Desprende la piel que habito Revela la putrefacción que queda Oh no, esto es un puzzle de Ahí está, un puzzle de resolver ¿Se puede girar? Sí Voy a intentar por lo de siempre Por los bordes ¿Sí? Ese va ahí. Ese va aquí. Amazona. Amazona. No sé por qué he hecho esto. Simplemente dice, hecho, espejo, hecho. Vale, pero qué? ¿Para qué? No me ha dado ningún objeto. ¿Puedo atravesar el espejo de alguna manera? No, no se puede hacer nada. Pues nada. Seguimos. No. 203. No se puede abrir. 204. Esta sí. No hay bicho aquí dentro. No, aquí dentro no. Tiene que estar en la habitación de al lado. Espérate, ¿te has levantado? Se ha levantado este. 204. Ah, no entré. No sé si fue en esta la que entré antes. Sí, yo creo que sí. A ver. Sí. 204 ya estaba hecha. 205. ¿Dónde está? No se puede entrar. Pero mira, está tapeada. Se supone que la puerta está aquí. Pero hay algo. Así que se tiene que poder entrar de alguna manera. Ahora hay dos símbolos de admiración. No sé lo que puede haber ahí. 206. Ahí está el bicho. Venga, sal. No está ahí. Ahí otro. Que tal? É. Vamos a ver… ¡Suscríbete! Bien, se puede entrar en la habitación de al lado, en la 207 que supongo que estará cerrada. ¡Suscríbete! No, 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 no se puede entrar 208, cerrada, y hay alguien llorando 208, cerrada, y hay alguien llorando 208, cerrada, y hay alguien llorando 205 A través de la estantería me da a mí Cuando resuelva lo de la estantería A lo mejor se puede llegar a la 205 A través de la pared rompiéndola Flores a domicilio de Silent Hill Flores perfectas para ocasiones perfectas Me queda resolver lo de la estantería Llegar a la 205 Y lo del ascensor Y aquí la caja de música Y la 107 ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y si pongo el león? ¿Y el toro? ¿Aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé qué hacer ¿Qué pasa? 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 Ni idea Estoy haciendo por si acierto A lo mejor tampoco es Tampoco es así Simplemente hay que dejarlo en el orden del De la pintura Y ya pasará algo en algún sitio No sé, no sé Bueno, yo lo voy a dejar aquí Así que hasta luego